La manteca, creo, porque ahorita la manteca no tengo, pero se puede con margarina. Ojalá me salga bien, porque me voy a echar un postre. Voy a hacer donas a la cubana. ¿Cómo? Donas a la cubana. Donas a la cubana. Es cierto eso, Jenny. Donas a la cubana y con maneras. Esperate, esperate. Le dice Sugar. Le dice donas a la cubana y se le queda viendo. Ni saben que van a hacer los dos. ¿Qué pasa? Que como yo vi otro video. A ver con la cubana. Yo voy a ser donas a la cubana. La vieja de con la cubana. Diablo, aquí están fallando como pareja. Como armonía. No, lo que pasa es que él me mató uno. Y yo vi más porque para ver qué proceso llevaba al otro. Y el que no he visto. Pero tiene que conectarse. Yo voy a hacer carne salteada. ¿Usted qué va a hacer? ¿Qué? No, pero ¿qué es? Vaya bien, armonía. Eso es. No, conexión. ¿Qué vas a hacer vos? Yo voy a hacer pasta de Alfredo y los churros. Ajá. ¿Qué vas a hacer vos, Jenny? Lo mismo. No, pero decirlo. Pasta de Alfredo con churritos. Vaya bien. Sí, sí. Ahí se llama pasta de Miguel para... Alfredo. No, no, no. Mi niño. No, no. ¿Y usted qué va a hacer ahí? Ah, pechuga. Y quiere que la va a hacer bien, ¿no? Así habla de la neta. Yo creo que sí. Valdos cree que le haya futuro. Pechuga. ¿Qué? ¿Qué? Ah, lo de la pechuga es lo que más le gusta a la Emily. Casi lo mío, pechuga es la crema. Lo que pasa es que, mira, obviamente, o sea, se van a coordinar y ambos se van a ayudar. Por ejemplo, si alguien está haciendo otra cosa y ella necesita algo, es la pica la cebolla. No, nosotros llevamos una armonía tan bonita, babo, que no saben, va. La pareja de ustedes es la más conectada ahorita, así, la unidad. Sí, 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 sí. Vamos a darle a la cebolla a los albañiles para cuando les pregunten en la noche. Digo que nosotros, lo mejor, le voy a dar a todas. Ajá, dale. Ay, vamos a dejar a las sodas, bien lo que yo le dije, porque anoche viene haciéndose en el micro del Kevin, babo. Ajá. Vamos tempranito, dijo Kevin, vamos con el día a los besos, vamos a dejar unas pupusas y unas sodas a los albañiles para que digan que la cojada queda arriba. Y vine yo y le dije, ¿de qué le sirve darle? No, pero le vamos a decir a don Johnny que no tiene buen sabor él. No, pero por lo menos no. Ah, pero no, sí. Claro, es una bendición. No, pero de verdad, yo siento, yo siento así en el corazón que esa va a ser la mejor comida de nosotros. Nosotros nos hemos preparado, babo. Nosotros nos hemos preparado. ¿Anoche a qué hora nos acostamos? De frente a la madrugada. ¿Viendo los videos, camarada? Sí. No, yo, yo. Lo que le voy a decir es que, o sea, no solamente con... ¿Y usted qué va a hacer? Mira, traten de que se hagan a las cosas en serio y formal y tratar de hacer bien la comida porque no es como algo de los inútiles, es así, ¿verdad? No. Yo tengo una mininuda, una mininuda. Ajá. ¿Qué han hablado hasta ahorita? Nosotros hemos hablado, locura, que este viene de Francia. Yo vengo de Italia. No, de Estados Unidos. Estamos vestidos así que le podemos enseñar todo esto. Y ya dijimos quiénes son las comidas. No, lo que hemos dicho de que, o sea, que vamos a cocinar, pero no sabemos para qué dios. Ah, no han dicho para qué. Solo que cocinar. Nosotros no sabemos. Es que es muy odio caso porque no nos llamaron. No, no sé que me van a acabar. O sea, que aquí ahorita no se sabe si es de inútiles. No, no. Porque preguntando si pueden ver la receta y todo eso. No, porque él dice, ¿por qué hacía el inútiles? Es que yo le pregunté, ¿verdad? No, pero es que escucha la pregunta. Que si pueden ver la receta. Espera, 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 lo voy a autorizar yo. Lo voy a autorizar yo. Para mí no, camarita. Va, que no es pregunta, va. Oiga, ay, Dios. Es sapo con lo que salimos vos. ¿Qué, qué, qué? Que para él no pueden ver la receta porque todo tiene que estar aquí. Yo todo lo traigo, todo lo que a ver. Pero es que ustedes, o sea, que ustedes no saben lo que se va a hacer ahora. No. No saben. Vas con ella y vas a hacer esto. Si te pones gesta. Pero no sabemos. No, es que yo le estaba preguntando a cada uno de ellos. ¿Qué les costó encontrar el supermercado? Porque obviamente íbamos a cocinar. Yo dije que el diablo ya la robó. Y yo le dije yo una ostra. Ah, una ostra. Veníte el video. Lo que a ustedes les pasa es que... Vaya, este, primero, antes que nada, ¿dónde encontraron esas cositas ustedes? Allá estaban, allá abajo. No, bueno, yo le vení. Normal. Creo usted que es válido eso. Y mire, mire, mire. Ah, la ocasión, no lo vamos a dañar. ¿A qué? A ver. Yo ni solo, solo para la presentación. Mira, aquí ya está manchada, mira. ¿De dónde? Aquí, ve. Eso sí estaba. No, es que no, eso. Mira, aquella vez el diablo ocupó. Ya lo enchucaron y están... Mira, mira, te quiero decir algo. Que es una gran vergüenza, imagínate el pentalfoneta de la... Vaya, ahora le voy a explicar yo lo que... Espérense. Ah, esas chinas curtidas de tiburón. Mira, ahora le voy a explicar yo. Mitad francia, mitad alborella. Mitad francia, mitad. Francia de trámen. Yo digo que ahorita para ver no, porque van a cocinar. Para que yo digo, si fuera una presentación con un buffet y todas las cosas. Para ir todo. Sí, o sea, no, no, no. Seguir bien vestidito, no así. Don Yoni, pero preocupe. Ah, hasta cuando regaña el doctorcito, Bessi. Bessi, 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 Bessi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De hace, hace como dos meses, tiene que estar listo ese tractor. Desde hace como dos meses. Ah, hay que ir a cobrar. No, no, no puedo. Pero, pero ahí cobrémosle, cobrémosle, lo que nos debe. Ah, pues yo. Lo que nos debe. No, no, no. No puse la camisa abajo. Así no en política y dale. En política y que lo voy a ir diciendo porque faltaba aquello. En política. Pues sí, vaya. Ajá, mire. No, no, eso de verdad no lo ensucia porque si lo andan puesto, si lo andan puesto, aparte de eso que estaba guardadito, dobleíto, nuevecito para otro tipo de ocasiones. Eso lo sacamos para el video, cuando ya vamos a cocinar, ya. No, es que mira, fíjate que está, no, ya lo sudaste, ya todo, mejor quitártelo antes. No, no, tampoco, pero, pero no. Pero mira, es que hay de estas, hay viejas, hijo. De estas, hay de, sí, de esas, sí. Ay, la perdió. No. Madre Dios. Sí, pero es que esa es la que tenía en la clase y para tenían otra. Se perdió. Había en otra, creo. Ya, pero es que... Vaya, es que la voy a valer solo porque no sabes qué vamos a hacer ahora y a vos también, solo por eso te voy a valer. Ay, miró la carita de Ana de Tabletti jugaditos. Y por ejemplo, yo lo último. Es que esa es la vía. Es pas a armonía. Oiga, el jugador me está diciendo. vaya entonces les voy a explicar es cierto van a cocinar pero no es necesario ese tipo de vestuario para cocinar esto esto sí los chefs preparando una comida exquisita y con el traje pero es que ahorita no es de chef ni nada como te digo yo vamos a cocinar si mire pues es el doblado que le hicieron me refería a ver que si estaban 9 citó estaban dobladito y todo bien bonito estaban así estaban es que es que de quién fue la idea pregunto yo que te lavarlo no 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 sudaron así que el sobaco choco estaba topando la noción de que desde usted me he hecho olela alejandra segura que no lleve a sudor nada de eso es que no le ve cara que se haya bañado el otro otro lado otro lado y el sudor cochino es que es que es que diablo otro tipo de ocasión si amerita amerita por ejemplo una ocasión donde desde donde sea pues mira la ocasión que lo amerita es por ejemplo que seas una serie que sea un chef otra ocasión que puede que puede que puede lucir es por ejemplo que digamos el día de la madre se cocine los hijos los hombres para las mamás y que tienen que estar en un bufé sirviendo y ustedes así bien presentable ahí sí también luce vaya si ya cambia la cosa vaya es otra ocasión que puede lucir que estén guardados ahí limpiecitos para cuando de verdad se necesiten y tienen maña llevarse las cosas para la casa pero bien sólo porque sólo porque no sabían que vamos a hacer sólo por eso la voy a oler pero escuchen bien escuchen bien escuchen bien lo que les voy a decir porque les voy a explicar de qué se trata lo del día de ahora pero por favor escuchen bien porque si ustedes se vuelven a poner eso sabiendo lo que vamos a hacer y que no amerita entonces sí para armonía quería regañar no quería regañar vaya le voy a explicar ustedes creo que no saben más que todo la audal y no sabe la jocelyn no sabe no no sabe la jocelyn si sabe pues pero nunca ha estado la jocelyn no sabe que bien tampoco ha estado la ale si ya estado si dale ya es vieja aquí vos la alejandra ya más vieja que la jenny todavía vaya pero ya le voy a explicar pero espérame en el siguiente vídeo le explico pero ponen atención todo por favor por favor